Con el mismo título que la serie que se emitirá próximamente en televisión, Peridis ha dado a conocer su última obra, La luz y el misterio de las catedrales. El humorista gráfico José María Pérez Peridis presenta su libro como una narración literaria alejado de estudios o libros de viajes. Es contar un poco la vidilla, la historia, lo que significa la catedral, lo que yo siento, lo que he visto en la catedral. Y son, bueno, primero Cuenca, que es donde estamos, luego Santiago Compostela, Oviedo, Burgos, Jaca, Lérida y Barcelona. Peridis explica que con su libro trata de enseñar al lector las partes más desconocidas de estos edificios monumentales. La primera de estas catedrales es la de Cuenca, lugar elegido para acoger la presentación de la obra. Es una catedral muy hermosa, es la primera catedral gótica de España, la hace Alfonso VIII a poco de conquistar Cuenca. Y tiene una catedral con mucho encanto, que es muy limpia, que tiene elementos tan interesantes como las vidridas nuevas, el arco de Jamete, la leyenda de las emparedadas, se cayó el Giraldo y fue una desgracia, hicieron la fachada nueva, el claustro lo han restaurado, entonces han pasado muchas cosas. Y está dentro de una ciudad muy bonita, que todavía es un casco medieval, está en medio, y bueno, es un poco desconocida para lo que merece, por lo tanto, Cuenca tenía que ser visita obligada. La arquitectura, la historia y los símbolos de estos templos narrados gracias a la experiencia y conocimientos de su autor. La espectacular luz de las catedrales, junto a los misterios que la acompañan, se plasman en una cómoda lectura. Sobre todo porque hay leyendas, hay tradiciones, hay artistas como aquí Jamete, que era un bárbaro, y que tienen mucho que contar, y la gente no lo sabe, o sea, toda la gente pregunta si quién es Jamete, y no saben que es un gran artista del Renacimiento español, que es francés, que viene aquí, que le detiene la Inquisición, que está en la cárcel, que probablemente mató a su mujer, que era un hombre violento y que daba problemas, pero que era un artista descomuna, no al nivel de Caravaggio, pero en escultura y arquitectura, era un maldito también. Un libro que, sobre todo, trata de poner en relieve la importancia del patrimonio que nos rodea y que en muchas ocasiones no nos detenemos a observar.